Saludos cordiales y bienvenidos a este tercer y último análisis de hoy miércoles 30 de agosto. Wall Street no sólo prolonga la fiesta, sino que además parece que vamos a terminar con resaca. Hoy se han conocido dos datos que hemos estado viendo desde el pasado sábado, cuando hicimos esas claves para la semana, también durante los diferentes análisis de hoy. Y vamos a conocer dos datos. El informe privado de empleo de Estados Unidos del mes de agosto, que es la antesala de lo que mañana las nóminas no agrícolas, el más importante, con el que además mañana, he dicho mañana, me refiero al viernes, porque hoy estoy empeñado que es jueves. Bien, como digo, es la antesala de lo que el viernes día uno conoceremos. Pero los inversores, sí, es verdad, hemos tenido, ahora lo vemos, los índices con ganancias, tras conocerse no sólo este dato, sino la inflación, el PIB, del segundo trimestre, el Q2 de Estados Unidos. Bueno, los datos han salido, es decir, vamos a verlo ahora. El dato del empleo del mes de agosto, este informe privado, ha salido, pero por debajo de lo esperado. Un dato de agosto, dato débil. También el del segundo trimestre de la inflación, otro dato débil. Ahora mismo los operadores estamos viendo cómo titubean en los índices y en las acciones sin tomar, sin tener claro cuál es el panorama económico que iba a decir la Reserva Federal. Por eso te lo cuento, porque yo también tengo ese mismo estado de ánimo, pero siempre que estoy de esta manera, y será una de las cosas que en esa charla curso que haré el próximo 16 de septiembre aquí en Las Palmas de Gran Canaria presencial, diré cómo opero los mercados sabiendo todas estas partes fundamentales. Bueno, vamos a pasar, porque además hemos introducido ya esta semana, y no quiero prolongarme mucho en el tiempo con el vídeo de hoy, he introducido los intradiarios. Estamos viendo cómo funcionan para negociar. Vamos a verlo ahora, por ejemplo, además en Bitcoin, porque tiene miga, tiene sustancia esto. Los vídeos están durando más, es verdad, pero es que no hay forma de que yo analice 8 o 10 activos por la mañana, aparte de Bitcoin y Ethereum, el euro dólar, el índice del dólar, el oro, el crudo, y además también el DAX, el IBEX. Las acciones las tenemos todas en bloque cada sábado, ahí las vamos mirando todas. Ahora, por ejemplo, vamos a ver cómo va esa propuesta que yo hice el pasado sábado de una nueva compañía, que es NetEase. Bien, y además, yo sé que, fíjate que saco un vídeo cada día ahora, cada 4 horas, porque tenemos uno disponible a las 9 de la mañana de Madrid, cuando abren las bolsas, para que tengas poder de decisión con esa información. Saco otro a las 13 horas de Madrid, 13.30, otras 4 horas más tarde, y después este tercero, con una diferencia horaria cada uno de 4 horas, es decir, durante 12 horas te estoy dando toda esta información a partir de ahora. Y no me voy a poner un marco determinado en el número de minutos. Están saliendo 20, 20 y tantos, pero es lo normal al analizar tantos activos. Pero veo que de momento tiene buena acogida, y sobre todo porque ahora estoy apareciendo, pero lo normal es que en todos estos vídeos de análisis durante la semana no aparezca mi imagen, sino que nos concentremos en los análisis y ya después en los del fin de semana aparece. Además, de esa forma, a la hora de subirse a YouTube, YouTube cuando los está revisando es más rápido el algoritmo que si yo estoy mostrando gráficos y también mi imagen, porque tiene que analizarlo todo y se ralentiza. Y yo lo que pretendo es que tengas esa información lo más rápido disponible, esas cada 4 horas. Bien, la fiesta en Wall Street. Vamos a ver, porque en el segundo análisis de hoy vimos si las cotizaciones de aquí al viernes pueden llegar a los 4.555 en el S&P 500, por ejemplo. Y cómo negociarlo en el corto plazo, incluso en intradiario, también en Bitcoin. Vale, voy a pasar. Fíjate que tenemos descensos fuertes por encima del 1,5% en Bitcoin, un 1,31 marca ahora mismo Ethereum, y las ganancias en los índices, bueno, pues están en torno al medio punto porcentual en el Nasdaq, que son las mayores, y tanto el Dow Jones como el S&P 500, pues marcan sobre el 0,30 de ganancias aproximadamente. Vale, y ahora fíjate en lo siguiente. Bueno, primero te tengo que mostrar, que no se me olvide, que el informe ADP de empleo se esperaba. La previsión era que descendiera de los 312.000 del mes de julio a los 195.000 del mes de agosto y ha salido 177.000 nuevos empleos, o sea, bastante menos de lo esperado. El público, los operadores, no saben cómo tomarse este dato tan débil, porque está consiguiendo la Reserva Federal lo que no ha podido hacer durante año y medio, y es que no se contrate con la misma fortaleza con la que se estaba haciendo. Ellos lo intentaban, pero no lo conseguían, seguía creciendo el empleo. El PIB, la inflación anualizada del segundo trimestre, se esperaba un 2,4%, que creciera la inflación hasta un 2,4%, ha crecido un 2,1%. La anterior fue un 2%. Bien, este es otro dato débil, pero indica que apenas creció, y encima por debajo de la previsión, la inflación en Estados Unidos. A veces los buenos datos terminan siendo malos datos para los operadores. Bueno, aquí vemos cómo, tanto en el contado como en los futuros MES, llegó un objetivo alcista y ahí se frenó, y cómo en el día de hoy le cierra perfectamente a ese recorridor. Ahora lo tenemos, y el nivel que está por debajo, los 26.500 lógicos y los 25.270. Como dije en los vídeos anteriores, aquí el panorama no ha cambiado nada. Seguimos estando con esta tendencia correctiva que tenemos ahora mismo. Ya si bajamos a cuatro horas, lo que vemos es que en cuanto la primera vela, el primer periodo cerró justo aquí, se están tomando estos beneficios. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Será capaz, habrá quien quiera que Bitcoin, con la excusa de lo de Grayscale, lo que ha pasado, que al final, bueno, parece que no estaba bien rechazado por parte de la SEC, según el tribunal, ¿a quién cree que esto va a ir a 28.963 o simplemente ha sido una trampa alcista especulativa? Mira, me vengo a la serie horaria, quiero que veas los niveles. Aquí sabes que tenemos los niveles marcados para intradiario, pero hay que bajar, por ejemplo, a cinco minutos, a quince minutos. En cinco minutos yo viviendo, ¿cómo van los cierres? Ahora, este era el último nivel destacado, 27.168, y fíjate cómo la última vela horaria, cuando llega aquí, las anteriores se iban frenando cada uno en sus niveles, voy a abrirlos, vamos a abrir más el panorama, cuando iban llegando, pues, y durante el análisis de hoy estábamos, pues, sobre esta zona, después en el siguiente análisis estábamos sobre esta otra y había trabajado con el escenario de que viniera hacia este último nivel. La última vela que cierra por debajo, quiero dedicarle más tiempo en esta parte formativa, un momentito, para que se entienda bien. Mira cuando llego a cinco minutos, en cuanto toca este nivel, lo que ocurre. Automáticamente acaban las caídas y cierran parte de esas posiciones los que vienen negociando en el intradiario, en muy corto plazo. Por eso es esta recuperación que estamos viendo. Pero en cuanto llega al nivel anterior, por cierto, voy a intentar, voy a cambiarlo, yo sé que hay a quien no le gusta que el fondo sea blanco, pero para ver todos estos tipos de niveles ya se ven bastante mejor con fondo blanco, así que mañana voy a hacer el cambio. Como ves, en 15 minutos pasa exactamente igual. Primera vela que cierra por la parte de abajo, automáticamente se gira y empiezan a cerrar posiciones. 27.273 le cierra. Voy a subir a 30 minutos para que lo veas también. En 30 minutos, en 60, solo teníamos una vela. Aquí tenemos dos, en cuanto una cierra por debajo de este nivel. Bueno, le falta poco para llegar a los 26.952, que era el objetivo máximo para el día de hoy navegando con los intradiarios. Si tu pregunta es, ¿y podrá caer hasta aquí en el día de hoy? Evidentemente puede, no porque yo coloque aquí el último nivel, las cotizaciones, sobre todo en caída. Estos son los movimientos más estadísticos. Los porcentajes que se mueve una cotización durante un día, puede ser un 5, puede ser un 2, depende del activo que sea. En base a eso, yo voy haciendo cálculos de una forma con la que llevo muchísimos años y establezco dónde debe de acabar el último nivel. Vale, pues ahí acaba, pero nadie dice que ahora, después de la alegría de ayer, no sigan distribuyendo. Pero para negociar, que es lo que quiero que se entienda, si uno los utiliza para negociar y cierra aquí su última, su posición como último, si le vas cogiendo el tranquillo, el truco, verás la utilidad que tiene. Bueno, pues así está la situación ahora mismo en Bitcoin. Vamos a ver entonces, vamos a pasarnos ya a los gráficos, una vez explicado esta parte. Quiero que veas cómo va esa alegría en Wall Street, como hablábamos antes, con los índices. Porque aquí teníamos este escenario para hoy. El ataque nuevamente a los 4.555. Y si hoy no lo consigue, pues lo puede conseguir en el día de mañana, de aquí al viernes. Pero sigue ese ataque. Fíjate que esta vela en el análisis de esta mañana estaba marcada de rojo. Desde la apertura se había marcado de rojo. Y yo establecí que con los diferentes, con los intradiarios, los de muy corto plazo, la probabilidad era que esto se pintara de verde y pudiera llegar incluso a los 4.555. Vamos a repasar entonces cómo está esto. Porque fíjate que cuando hice el último análisis todavía no habíamos llegado a los 4.519. El 25%, esto es ahora, estamos en la serie horaria donde tenemos pauta de fase 1, fase 2 y vamos en una fase 3. Y este era el primer objetivo. Ya se ha conseguido. En el análisis segundo del día no se había conseguido. Estábamos frenados aquí. Hace ya cuatro horas. Y el segundo objetivo, como coincide con el refugio a largo plazo, por eso establecí que pudiera llegar. Es decir, con este me estoy ayudando a negociar en niveles, al menos, de muy corto plazo y también para mantener, si yo tengo una posición abierta en la serie diaria de medio plazo o de largo plazo, establezco que todavía no sería lo mejor. Aquí podía haber cerrado parte de la posición esperando a esta otra. Bueno, pues con esto que estoy contando todavía podría mantener esa parte abierta porque puede venir a tocar hasta aquí otra vez. Y ahora es cuando intervienen los intradiarios. Aquí tenemos el gráfico de los intradiarios. Entonces, cuando hice el análisis anterior, estábamos sobre esta zona de por aquí, cotizando por debajo de la apertura del día, los 4.512. Ahora, fíjate cómo durante estas horas se ha puesto en positivo y esto era lo que hablábamos. Para venir a buscar, establecimos el objetivo de los 4.557. Y dirás, bueno, si vistes el análisis, te lo voy a recordar. Si no lo has visto saltarse ese tipo de análisis, yo no voy repitiendo cosas. O sea que depende del tiempo que tengas y el interés, los puedes ver. Pero un objetivo desde el mínimo de hoy hasta este nivel de 1.30 es un objetivo alcanzable porque el recorrido del S&P 500 diariamente suele estar entre un 1 y un 2%. Ahora mismo lleva ya un 0.75. Bien, pues lo establecimos hasta aquí. ¿Y qué son los 4.557? Pues nada más y nada menos que este refugio donde estamos diciendo que podía llegar el cierre de hoy hasta esta zona, la cotización. Lo hemos visto en la serie horaria. Lo hemos visto aquí en la serie horaria como con el 50% de ganancias nos podían trasladar aquí nuevamente. y también lo acabamos de ver con los niveles negociados. Esta es la idea. Uno va tejiendo con diferentes time frames, con diferentes formas de calcular objetivos, niveles, etc. Todo esto lo explico yo en la formación Crece Trader donde para intradiarios, además, ahora en septiembre voy a introducir precisamente esta parte nueva. Decía que había novedades en 2023. Para septiembre de 2023, 2024. Y la voy a introducir porque muchos de vosotros la utilizáis. También la utilizamos los que trabajamos en largo plazo o en medio plazo porque sincronizamos nuestras entradas. Elegimos el mejor momento para entrar buscando todas estas cositas. Si uno tiene tiempo, esto se lo hace en un momento. Sirve para acciones, sirve para Forex, como hemos visto. Sirve para cualquier cosa. Bueno, no te quiero entretener más. Continuaremos mañana con los análisis. Hoy he querido aparecer y explicar estas cosas. Lo de un análisis cada cuatro horas. Bueno, yo espero tus comentarios, como siempre. Laura está de vacaciones, así que me toca a mí. Tenga un poco de paciencia si ven que tardo algo en contestar. Los que se puedan contestar. Hay otros que son incontestables. Pero muchas veces el que hace la pregunta también lo sabe, ¿verdad? Te deseo feliz día, que todo vaya bien. Y como siempre, mañana será más y mejor. Un saludo.